¡Saludos para todos! ¡Gracias por sintonizar este partido! ¡Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro! Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. ¡Será sin duda un juegazo! Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. ¡Es una rivalidad creciente y llena de pasión! ¡Es un estadio imponente! ¡El escenario perfecto para un partido como este! ¡Arrancamos este juego! Lisandro López va hacia el extremo izquierdo. La mete por ahí. ¡Bien pensado! ¡Y le pega portería! ¡Una buena jugada, pero muy, muy limpia! ¡Busca colarla! ¡Gracias por su jugada! ¡Buen balón! ¡Mala conclusión! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto nos haya despertado. ¡Gracias por su jugada! ¡Bien! ¡Bien! Julio Furch. ¡Buena jugada por la banda izquierda! ¡A ver si logran capitalizarla! Se metió en camisa Don Cebaras y no hubo otra que marcar infracción La ha recuperado Ambos equipos vinieron con todo Trata de sacar la diferencia de inmediato Ese disparo nos dejó pero lejos El guardameta responde con autoridad Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atacar Aprovecha el espacio, impresionante disparo Ese fue un muy buen tiro Qué oportunidad te acabas de comer hermano Lo único que tenías que hacer era disparar y anotar No, el banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Buscan hacer daño por la banda Qué imponente técnica de golpeo Ay, carambolas, no puede ser Se puede aprovechar el espacio por el medio Eso lo dejó solo contra el arco rival Pasando ya por el primer tercio del partido Pues estaremos muy entretenidos Pero el marcador sigue cero a cero No pudo de veras meterla en esa El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca Ah, no, bueno, esa no se... Aquí hay una posibilidad Fue un buen esfuerzo pero no bastó Por nada estaremos hablando de una grandísima notación Busca su delantero Ambos equipos han tenido diversas chances Yo creo que ya va siendo momento de que hagan un gol Impacó, pagón Lo consiguió Gol, gol, gol Y le hicieron el primer gol del partido Queremos saber por favor su opinión sobre el gol Se la puso muy complicada al portero Gran control de Bano Se rompe el empate, es 1-0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir Lo intentó solo pero sin éxito La juega hacia la derecha Han logrado el córner Un despeje, digamos decente Pelota al hueco, que bien la vio Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Este equipo señor Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores se han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la nación Salgan ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Empiezan los últimos 45 minutos de juego Y la diferencia es de un solo gol Torres Quiñones Ah, caray, se le terminó yendo la pelota Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Ninguno ¡Prueba! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1 a 0 el marcador Sigues una buena oportunidad Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Esto termina en gol seguro Acá van con el impacto Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio ¡Qué bien la paró! ¡Oh! 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 Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate No Lo tienen que hacer de esta forma Y va para adelante Quiñones Viene con posibilidad Aprovecha la oportunidad ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué vulnerable es la defensa de este equipo No sabe reaccionar ante este magnífico juego Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen La juega hacia el extremo Intenta filtrar Qué bien la paró Va directo a la... No bueno la cabeza de este tipo Con ese partido La intención fue buena Pero no la concretó de manera adecuada Tenían muchas opciones dentro del área Qué buen juego ofensivo Ambos equipos aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos de sus bancas Y hacer cambios Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Esto está buena Milagrosamente le llega directo el balón Dispara desde aquí Contra el remate también fallido Ha estado general Ahí está el fructoso final Este equipo hay que considerarlo Una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta Y concentrada durante los 90 minutos Nada más hicieron un tirudo Pero sobresale la forma en que lucharon Y resistieron los ataques Y embates del equipo contrario Adiós